S.O.O.S. Señoras y señores, muy buenas noches. La cadena de ciencias de la República Dominicana se siente privilegiada y altamente complacida por compartir con ustedes esta celebración en esta hermosa época primidémica, que no es más que una reunión de voluntades y propósitos de esta honorable y prestigiosa familia del mundo científico dominicano, que arriba de sus 41 años de lucha y se santa por la verdad con toda la energía que la ciencia y el conocimiento exigen. Los rigores del tiempo y de los afanes cotidianos lo han limitado los esfuerzos y el sacrificio para que nuestra academia mantenga la divisa del servicio y el evidente rol que ha tenido a bien desempeñado como entidad rectora del creación científico. Esta institución fue fundada el 20 de diciembre de 1974 en esta ciudad y reconocida como institución simple en este grupo mediante el poder ejecutivo número 1097 de fecha 8 de junio de 1975. Es una institución que tiene como visión el conocimiento, promoción, la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología en el país como base imprescindible a que es apoyo nacional, sostenible e independiente. Es una unidad de carácter privado, apartidista y sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 142 miembros en un año. Estos 41 años han ido forjando con la fuerza intelebre del amor a una institución fuerte y prestigiosa que es un referente de orgullo y satisfacción para las generaciones del pasado, del presente y del porvenir de esta República Dominicana. Nuevos ríos, metas y propósitos habrán de elevar el ánimo de los académicos para continuar cumpliendo con el sagrado deber de buscar con denuevo resolución todos los matices y colores de la verdad absoluta. Rentos del presente con trazos de futuro, escritos con la tinta intelebre de un pasado luminoso, nos dejan los niveles del éxito con la convicción de que lo que hacemos como entidad científica ha rendido sus frutos, que hoy disfrutamos con la voluntad firme y el pulso perfecto y equilibrio para seguir trillando el camino hermoso y precioso y a veces tortuoso de la búsqueda de la verdad. Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esta celebración navideña de esta cadena de ciencias de la República Dominicana. Para la apertura formal de esta actividad de esta noche, vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro presidente de esta cadena de ciencias, el licenciado Vinciano Mejía, con el aplauso de todos. Muy buenas noches, doctor Luis J. G. Ortiz, vicepresidente de esta academia de ciencias, y con él a los distinguidos miembros del consejo directivo, a los coordinadores de comisión, a todos los académicos, a los familiares e invitados especiales. Muy buenas noches, a doctora Leonardo Español Cabral, pasado presidente de prestigia a nuestra institución. A la doctora María Legañoa, de la Universidad de Camagüey, especialista en educación que, gentilmente, hoy nos visita. Le damos la mano, caro rosa, bienvenida, y esperamos que discute de esta actividad. Bienvenida, al académico, doctor Plácido Gómez, miembro de la Comisión Ciencia y Tecnología de nuestra academia, pero también vice ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Bienvenida, la distinguida periodista y catedrática Rosario Vinal. Gracias por acompañarme a todos ustedes, a los empleados, a todos los que han hecho posible que esta noche, este salón, estén calados de esta noche. Tenemos suficientes motivos para celebrar tu entusiasmo y alegría, no solamente para el primer aniversario de la asociación de nuestra academia, sino también por la impermeable labor realizada en beneficio de la sociedad pública. en los largos años de existencia. Frentejamos la llegada de la realidad, época de reconocido y reflexión, que nos obliga como institución comprometida por los mejores deseos y causa del pueblo dominicano, pasar balance de lo realizado, los logros obtenidos, las fallas que debimos haber cometido, y visualizar las grandes tareas que tenemos para cometeros en el futuro. Gritamos por la dicha y la aventura de tener a todos ustedes aquí reunidos, pero también recordar con respeto y reverencia al doctor Antonio Fernández Martínez, de la Comisión Ciencias de la Comisión de Ciencias de la Salud, la Comisión de Ciencias de la Salud también fallecida en el mes de febrero. Con ella, el recuerdo eterno y agradecimiento de todos los miembros de esta academia y del consejo de la institución. Atendiendo a las reglas que nos impone el protocolo de la academia, para cada conmemoración del nuevo aniversario de la fundación de esta institución, se convoca a festejar y a disfrutar en familia un agazaje que el consejo directivo organiza con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Debo decirle que el consejo directivo realizó una intensa labor, sesionó 12 meses y se reunía normalmente el segundo martes de cada mes. Se celebraron más de un centenar de actividades entre simposos, conferencias, talleres, cursos, informados, actos y ceremonias. Además de las múltiples reuniones técnicas, representación institucional en eventos nacionales e internacionales. Como una forma de mantener a nuestros directivos, los miembros de la academia totalmente informados y con un esfuerzo de la transparencia, se elaboraron los 11 informes financieros de ingreso y ingreso correspondientes a los meses de enero a noviembre. La academia de ciencia mantiene al día el pago de todas las obligaciones tales como la tesorería o la seguridad social, los impuestos sobre la renta, el pago de la energía eléctrica, del teléfono, el combustible, el agua y la recogida de los desechos. Se ha dado mantenimiento general a su beneficio, al sistema eléctrico, a la pomería, al sistema de condicionamiento de aire, la instalación de la sociografía y la creación de aire, de manera que podamos dar una buena imagen a los más de 10.000 visitantes que tenemos cada año. Algo muy importante y es que elaboramos y enviamos la matriz del plan de acción solicitada por la Cámara de Cuentas a esta institución. Felizmente, esta academia está incluida dentro de la lista de las instituciones que han cumplido con todos los elementos que exigen las instituciones de control financiero del Estado. Una noticia que a nosotros nos agrada mucho darles a las instituciones. Como es bien sabido por ustedes, la Academia de Ciencias se maneja con el mismo presupuesto del año 2002. Los economistas de nuestra comisión le hicieron un cargo, nos han dicho que ese presupuesto se ha evaluado en más de un 60%. Y con ella tenemos que hacer todos los trabajos y cumplir con todas las tareas de las 12 comisiones de esta institución que se planifica año por año. Motivado por esa limitación, el Consejo Directivo aprobó la conformación de un fondo patrimonial. Un fondo que se depositó en dólares, su imparte inicial es 2, interés y se utilizará para los proyectos de investigación. Tenemos que hacerlo crecer. Al momento hemos recaudado 208 mil pesos provenientes de donaciones del Banco Popular que nos hizo un aporte de 100 mil pesos. La fundación propagando nos dio 50 mil pesos y nosotros lo ha aportado los académicos. Nosotros lo hacemos un llamado a todos los académicos porque hemos sugerido que cada uno de nosotros aportemos 5 mil pesos para nosotros seguir en cruzando ese fondo. Se ha depositado en dólares en el banco de reservas y cuando tengamos una cantidad considerable que genere interés, entonces podamos hacer investigación. Como una forma de seguir impulsando y mejorando la imagen de los científicos en la República Dominicana, hicimos gestiones con el Instituto Postal Dominicano y la Sociedad Filatélica Dominicana, a fin de que se hagan emisiones postales alucidas a los científicos dominicanos y principalmente al miembro de nuestra academia. Eso fue aprobado. Ya debíamos dar los gráficos, las fotografías y esperamos que este año podamos tener la primera emisión de 10 seños postales alucidos a científicos de nuestra academia. El hecho de que nosotros recibimos entre 10 mil y 12 mil visitantes por año nos obliga a ampliar y mejorar la museografía. Para ello, como he sabido de ustedes, la Academia de Ciencias fue miembro del Comité Organizador del Bicentenario del Natalicio de Nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y propusimos en aquella oportunidad que debíamos tener en el Patio Español una estatua de Patricio, una casa marca donde podamos fabricar los primeros tributos a ese hombre que tiene el estatua de Dios para la transformación y la creación de la patria. Ustedes pueden ver que conseguimos ese estatua por la Comisión de Primer y Despatria y la Fundación Lucia y Sombra que fue corrogada en nuestro Patio Español. También adicionamos a la colección dos hermosos bustos, uno del Dr. Eric de Onar-Ekma, botánico sueco que exploró en todo el Caribe, murió en Santiago y descubrió más de dos mil especies de plantas en Cuba y en la República Dominicana. Lo tenemos aquí en el Patio Español y otro de Álvaro Aitre, que es el gran físico del mundo. Hicimos contactos con el Laboratorio Especializado de Química de la Dirección General de Aduanas. Se realizó una visita con miembros de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología y también organizamos una visita de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Martín Maestro. A los fines de que hagamos un convenio de colaboración entre las universidades, la academia y utilizar esas modernas facilidades. Como siempre, la academia y ciencias es solicitada para hacer el ejercicio técnico. En esta oportunidad, hicimos un informe técnico sobre las condiciones de pimentes que atraviesa el refugio vivir de asistentes de la Runa Saladilla, provincia de Ajaú, un humedad que si no le ponemos atención, lo podemos perder en poco tiempo. Se elaboró un informe técnico de las extracciones indiscriminadas de las gravas y de los agregados de Guerrillo Veracu. Y la doctora Norma Fabián, de la Comisión de Ciencias Naturales de nuestra institución, hizo un informe técnico sobre el progreso de los planos a capturar que afectó a 28 trabajadores que enviaron a los túneles de la presa de Tabela Barba, haciendo recomendaciones de la deposición correcta de los sedimentos a cabo, porque ahí todavía permanecen en pobres, entonces se convertiría en un poco de re-infección. Como siempre, nuestra academia de ciencias participa en la Feria del Hino. Este año lo hicimos en la Feria del Hino de la República Dominicana y también enviamos toda la colección de las publicaciones nuestras a la exposición que se realizó en México. Como siempre, hicimos propuestas para participar en el premio en lugar con su gente y también en el premio cultivo de la AMA que organiza cada año la solicitación sur. En las actividades internacionales estuvimos presentes en cinco foros internacionales. Los puntos vocales de educación de ciencias de la escuela y de ACO participaron en tres eventos y quien le habla participó en una reunión del Consejo Internacional de Ciencias en Panamá y en la reunión del Comité Ejecutivo de la Red Interamericana de la Academia de Ciencias Guiana, de la cual esta Academia de Ciencias es el miembro de mi opinión. En esa oportunidad del desarrollo de Bogotá, nuestra Academia quedó desecrada como parte del Comité Organizador de la Cuarta Asamblea Regional de Llanes, que se va a celebrar en mayo en Brasil, y también como parte del Comité Organizador del Centenario de la Academia Brasiliana de Ciencias. Un privilegio que esta Academia tiene y que es un reconocimiento internacional a nuestra institución, por lo que yo pienso que debemos sentir felices por esto. Como parte del fortalecimiento institucional, nuestra Academia de Ciencias fue admitida como miembro de la Interacademia Medical Panel, la IAMP, organización que agrupa a nivel mundial a cientos de instituciones de la salud, y nosotros fuimos evaluadas y nos aceptaron. De manera que un reconocimiento a la Comisión de Ciencias de la Salud por ese reconocimiento a nivel mundial. El Consejo Directivo recomendó a la Comisión de Ética la elaboración y mejora del código de ética que se requería en esta Academia. Fue aprobado este documento que presenta solo paradigmas, definición, concorreo esencial de los temas, consideraciones para un suporo titular, así como compromisos académicos y de la propia institución, regulaciones pertinentes, todo el reglamento disciplinario y administrativo en el parque general del proceso electoral de la Academia. De manera que eso también fortalece a nuestra institucionalidad. Hemos firmado dos medios de colaboración, uno para UF y otro para la Universidad Católica Madre Maestra, para desarrollar actividades científicas y de colaboración. Señoras y señores, a pesar de las presentaciones económicas, esta Academia realizó siete publicaciones de libros. Biografías de académicos, de presidentes y la UF por una forma de ir rescatando la historia de la institución fue puesta a circular el 18 de febrero aquí en la Academia y el 24 de julio en Santiago. La memoria gráfica de la Academia de la Gestión 2008-2013, una publicación en 400 fotos recogen, sucintamente todo lo que ha realizado esta Academia de Ciencias, y que es un documento también que sirve para la historia de nuestra institución. Menores y factores de la ley, un libro de la autoridad del doctor Leco Botel, con 480 páginas, listo para que se pueda circular en la segunda semana de enero que viene. Las memorias del primer simposio internacional de drogas, un documento importante, con 22 recomendaciones sobre la prevención, 13 sobre el tratamiento y la habilitación de los borraditos, 16 el comparte del tratamiento de tráfico, y 8 sobre la lucha del lavado. Un documento de consulta que está a disposición de todos los académicos. Desafío del Agro Urbano de las Américas, un libro publicado a nivel regional en todas las academias de América, y ahí hay un artículo de la Academia de los Ángeles de la República Dominicana. Tenemos en la imprensa el libro Competencia Magisterial de las Ciencias, que recoge las ponencias de numerosos especialistas en el área educativa, con 326 páginas. Un libro que nos compila la licenciada de la Comisión de Educación, y un trabajo encomiable que también será un documento de consulta. Tenemos también en la imprensa el libro La Complejidad y Economía, con 196 páginas, de la autoría del doctor Miguel Sampén, y el libro también de la Comisión de Educación. Los volúmenes 6 de la revista de Economía, una revista que causó un gran impacto de 185 páginas, se puso a circular en un evento en Centro de Cuentas, y trató en el tema de la revista. Y también la Comisión de Economía tiene ya en la imprensa el volumen 7 de la revista, o sea que nosotros felicitamos a esta comisión en la persona de su comunicador que haya hecho un trabajo extraordinario. La revista Segre Sociales puede circular aquí y en la vega con una conferencia sobre la vega vieja de la autora del artículo, la doctora Pauline Gustavo. Están en proceso de delegación, o luego con una de dos de licuística y literatura, el tren o la revista Dominicana de Derecho, otro grupo especial de la revista Betón, especializada en temas de la Comisión de Educación, y la Comisión de Filosofía y Espíritu de Economía, tiene previsto un nuevo libro. Y elaboramos tres objetivos educativos, de manera que una actividad intensa que ha desarrollado la academia en ese sentido. Para fortalecer a las diferentes instituciones, en comisiones de fuentes instituciones, este año realizaron cinco nuevas academias. Dos, a la Comisión de Filosofía, por Andrés Merejo, en los años 2000 años, a la Comisión de Ciencias Univínicas y Políticas, el doctor Puechel Lago de Juega, a la Comisión de Ciencias Naturales y Medioquietas, de la Comisión de Educación, la doctora Olga Basur. Bienvenidos a ellos y a la entrada de ellos, estas comisiones van a sufrir y van a ser revitalizadas. Como siempre, cada año, con el trabajo trascendente que hacen nuestros académicos, y alcanza para concluir, este año fueron reconocidos los académicos de Hernando Díaz, el doctor José Maldon, el doctor Antonio C. Pagliar, el doctor Carlos Vaz de Geredia, el doctor José C. Villarriza, Alberto Peralta, el doctor Roberto Casar, el doctor José Joaquín Pueyo Herrera, que les haga recibir algunos reconocimientos diferentes de sus padres, y el doctor C. S. Pella, en este momento está recibiendo un reconocimiento, que por eso se impulsó en la C. Pagliarriza. De manera que es un trabajo trascendente que pone en algo el nombre de nuestra C. Pagliarriza. Finalmente, como parte de la proyección de la Academia, debemos decir que hemos, han salido publicadas unas 185 noticias acerca de la Academia, de los temas que ha tratado de institución y de las actividades que hay. sin incluir las frecuentes entrevistas de radio y televisión en las que han participado un mismo de este diálogo. De manera que es un trabajo trascendente que la sociedad americana reconoce y que nosotros debemos sentirnos un poco satisfeitos del trabajo que hacemos. Quiero utilizar aquí brevemente la palabra de escrita en la canción de Jorge Labán, que dice, si te comparas con lo demás, te volverás compada y abragada. Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas. Traigo a corazón esto, porque esta institución, si vemos la capacidad y no nos podemos comparar jamás, pero nosotros debemos seguir los pasos de una institución como la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Aunque tiene un país rico, una alta historia, una academia con más de 130 años, es una institución que el presidente de Estados Unidos todos los años para cumplirse en marzo o en la que más hacen más de nuestro por la Academia. Y esta Academia, nuestro ministro, nuestro gobierno, difícilmente viene a lo que está permitido. La Academia de Ciencias de Estados Unidos es una institución que se les escucha. Y la posesión que Obama llevó sobre la COP21 en Francia sobre el cambio climático fue un estudio y recomendación de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. La Academia de Ciencias de Estados Unidos lleva a los 2.200 miembros y tiene 230 miembros. Yo no quiero comparar la Academia, pero nosotros, a mí me hubiese satisfecho, hubiese estado más satisfecho si yo hubiese podido lograr informar a ustedes de un descubrimiento, dos descubrimientos de mi nueva Academia. Pero con la libertad económica solamente podemos subsistir. Y yo creo que eso tiene que reflexionar toda la República de la Academia. ningún país logra su desarrollo si no cuesta con un apoyo a las investigaciones y un apoyo y un apoyo a la base del mundo. De manera que, para terminar, quiero agradecer a las instituciones amigas, a la Presa Nacional por el valioso apoyo militar, al personal administrativo, secretarial, a los consejos, a los vigilantes de esta Academia con su favor y empeño. Sin ellos, toda esta actividad que por su señal no se pudiera olvidar. Gracias a infinitas a los miembros de la función directiva que muy instantánemente han estado al frente de la institución y a todos los académicos. ¡Feliz Navidad! Que disfruten de este acasado que hemos preparado con un único saludo. Ya ahora comenzamos con nuestra parte artística. Vamos a hacer la presentación de varios artistas que van a estar con nosotros esta noche pasando el momento con esta actividad de esta noche en la Academia de Ciencias para eliminar la vida. ¡Ay! ¡Qué triste haber sorrido! ¡Qué triste haber pedido! ¡La debilidad de amarte! ¡Ay! ¡Qué triste haber pedido! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!